Eventos especiales te presentan a Mega Discomófil En su gran baile de presentación de su nuevo show Mega Robot Lead The New Show Mega Robot Lead Mega Discomófil Y sin faltar nuestro sonido aéreo terremoto Lo más moderno en iluminación La mejor música mezclada en vivo Sábado 28 de julio 8 de la noche Lugar Salón Comunal de Ciudad Pedro de Alvarado Entrada General 20 quetzales Que no te lo cuenten, vívelo tú mismo Mega Discomófil La mejor música mezclada en vivo La mejor música mezclada en vivo La mejor música mezclada en vivo